Dios te bendiga y Dios te guarde que inmenso placer, que honor es poder compartir contigo la palabra del señor suelto hermano Darwin Aria y quiero que por favor compartan unos minutos conmigo no lo quite, será de mucha bendición porque al final estaré orando por ti para que Dios te bendiga y haga replantecer su rostro sobre ti y te envíe bendición oración de liberación, oración por sanidad pero quédate ahí escucha esta palabra que el padre ha puesto en mi espíritu siento de parte de Dios hablar este tema cuando los problemas que llegan a nuestra vida solo llegan para revelar nuestra verdadera identidad quienes somos cuando nosotros analizamos y buscamos un punto de partida para comenzar este mensaje y vemos la historia donde David se enfrenta al gigante Goliath antes de ese enfrentamiento la Biblia habla de que Saúl que siendo el rey el rey que el pueblo pidió este hombre estaba atemorizado este hombre tenía miedo porque Goliath venía y se ponía en la línea de batalla y decía yo quiero un hombre que pelee conmigo estaba desafiando al pueblo de Israel por unos cuantos días hermano seguido desafiaba al pueblo de Israel la Biblia dice que David David fue ungido con el cuerno del aceite dice que Samuel ungió a David como rey, como sucesor de Saúl porque Saúl había sido desechado a causa de todo esto entonces también viene el gigante y lo desafía y él no puede hacer nada porque tiene miedo porque está atemorizado y el tema recuerde cuando los problemas solo vienen a revelar tu verdadera identidad quien eres muchas personas en procesos de problemas han actuado de una manera hermano que en lo normal nunca podrían hacerlo pero el nivel de la insistencia el nivel quizá del ataque lo hizo reaccionar de una manera que su mente comenzó a caminar como el hombre que debe de ser como la guerrera que tiene que ser yo recuerdo que cuando estaba más pequeño yo creo que lo he dicho por acá cuando estaba más pequeño siendo un niño entramos en una finca un grupo de jóvenes entramos en una finca yo era el más pequeño y yo tuve que pasar por debajo de la palizada es lo que utilizan acá en República Dominicana para dividir un pedazo de tierra de otro o de un solar y yo entré por abajo y estoy tomando coco te recuerdo que estaban buscando coco y el dueño gritó ¿qué ustedes buscan ahí? ustedes van a ver ahora y cuando él habló así inmediatamente mi organismo todo mi cuerpo entró en una función aceleradísima que por el lugar que yo pasé que fue encondido por debajo yo recuerdo que yo volé la cerca todavía está el tiempo que me pregunto de dónde me salió esa habilidad de dónde yo pude tener la habilidad y es que muchas veces cuando nosotros estamos bajo presión cuando nosotros estamos bajo ataque cuando nosotros estamos bajo un problema fuerte nosotros se nos revela una identidad que solamente reacciona cuando estamos en esos ataques muy fuertes nuestro cuerpo comienza a caminar nuestro cuerpo comienza a acelerarse nuestro cuerpo comienza a entrar en un desarrollo más rápido de lo normal y yo creo que en los próximos días los problemas en vez de destruirte lo que te van a acelerar y a que tú conozcas en realidad quién tú eres el hombre de Dios que llevas dentro la mujer que tú eres que está ahí que me está viendo ahí por tu teléfono por tu tablet muchas veces nosotros nos atemorizamos y nos queremos enfrentar las situaciones pero esos problemas lo que van a revelar es la identidad oculta que hay en nosotros la identidad que hay en nosotros recuerdo que la Biblia dice que en una ocasión que en una ocasión cuando este gigante este gigante desafiando al pueblo de Israel era a cada rato desafiándolo dice que el padre de David le dice a David David llévamele panes a tus hermanos y este queso al capitán y tráeme presente de tus hermanos tráeme presente de tus hermanos la Biblia dice que David obedeciendo al mandato de su padre fue para donde estaban los hermanos y allá comenzó a escuchar aquel gigante que decía yo quiero un hombre que pelee conmigo entonces David escuchando esto dijo quién es este que está atemorizando o está amenazando al pueblo de Israel al pueblo del Dios viviente la palabra enseña de que cuando el hermano de David lo ve inmediatamente le dice qué buscas aquí yo sé a qué tú has venido yo sé la soberbia que hay en tu corazón el problema aquí mucha gente no sabe esto pero lo voy a revelar porque ustedes me cayeron bien el problema aquí de que el hermano de David cuando ve a David automáticamente le habla en ese tono es porque él estaba ahí cuando a David lo ungieron como rey agarra ese código ahí para que entienda de por qué fue que el hermano inmediatamente vio a David automáticamente se sintió mar ¿por qué? porque cuando estaban seleccionando dice que Samuel llegó inmediatamente vio a un hermano de David llamado Elías bien grande dijo ciertamente tengo el ungido de Dios y el Señor le dice no es tú ves lo que está a tu vista yo miro el corazón y a ese yo lo desecho inmediatamente de ahí en adelante comenzó este conflicto que por eso es que el hermano de David cuando David llega al campamento de guerra en vez de aliarse a David que es su hermano y pelear con Goliat que es con el que tiene que pelear entonces quiere pelear con David y eso siempre ocurre hermano siempre va a ocurrir que hay personas que ya saben lo que tú portas que saben para lo que Dios te llamó que saben para lo que Dios te ungió que en vez de ser tu aliado de ser tu amigo se convertirán en los contrincantes se convertirán en los enemigos pero tú no tienes que hacerle caso a ellos porque todo eso se le va a pasar cuando vean la demostración de que Dios anda contigo y David no le hizo caso al hermano a esa gente que habla mucho a esa gente que discuten a esa gente que siempre están cacareando como la gallina no le hagas caso busca tú tu terreno busca tú el área donde tú de verdad Dios te puso la palabra enseña de que David dijo que le van a dar a este al que mate a este incircunciso y le dijeron bueno le van a dar la hija del rey así sucesivamente y entonces el rey viendo a este niño dice pero ven acá este es un guerrero desde su juventud y tú piensas pelear tú no tienes condiciones estoy parafraseando para pelear con él digo esto porque automáticamente le dice ponte mi armadura como le tuvo pena Saúl quiso tener misericordia de David como diciendo yo sé que te van a matar pero por lo menos para que los golpes no te sean tan duros ponte mi armadura y dice que David se puso la armadura de Saúl y cuando se puso esa armadura le quedaba grande y David no sabía pelear con esa armadura porque nunca 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 esa fue la directriz o la enseñanza con la que iban el señor la derriba el gigante dio le dio a David como iba a hacer sus hazañas la biblia enseña de que David dijo no puedo pelear con esta armadura y ahí hay un código también oculto que se lo voy a dar a ustedes porque ustedes me caen bien y se han suscrito a mi canal y le han dado me gusta y comentan y le voy a dar este código de por qué Saúl le dice a David ponte mi armadura ¿sabe por qué? porque si David gana al gigante con la armadura de Saúl automáticamente los halagos los aplausos van a decir Saúl mató a Goliat ¿pero por qué? porque la armadura del rey es diferente de la de un soldado normal y como la armadura tienen un casco que van que tapan las caras nadie va a saber que el que está ahí debajo es David pero por la armadura la gente va a pensar que esa armadura es del rey porque ya están acostumbrados a ver al rey con su armadura así pero en este caso Dios permite que la armadura no le sirva a David para que David tenga que pelear con las estrategias espirituales que el padre puso a su nombre a la gloria recuerda el tema el tema es el siguiente cuando los problemas solo vienen para revelar quien eres ese problema ese problema tan grande que se formó reveló que David estaba preparado para pelear con aquel gigante llamado Bolívar porque porque no era la primera vez que David se veía en problema o bajo presión porque cuando venían a comerse una de sus ovejas dice la palabra de Dios que David peleaba con los con los osos peleaba con los leones y dice y si fuera oso y si fuera león yo lo agarraba y lo exterminaba dice que le quitaba de las garras de la de la boca a los leones a los osos así sucesivamente y aquí es que me llama la atención que ya David ya tenía un plano amplio de cómo pelear con aquel gigante este gigante que tenía 40 días desafiando al pueblo desafiando al pueblo del Señor yo quiero alguien que pelee conmigo quiero alguien que pelee conmigo y ahí entonces viene David y busca su saquito pastoril busca piedra busca la dirección de Dios y ya como ya tenía todo y tenía el favor de Dios fue enfrentar al gigante fue enfrentar su problema y cuando estaba allí que el gigante lo ve acaso viene hacia mí con palo y piedra como si fuera un perro es decir era palabra decreto contra decreto así sucesivamente y dice que cuando el pleito comenzó David comenzó a mover su onda su onda y dice que cuando lanzó la piedra dice que la piedra hermanos se le incrustó y el hombre cayó al suelo David cogió la espada y le cortó la cabeza al gigante y luego salió con la cabeza del gigante sabe que a exhibirla hay momentos que donde a ti te llegue la victoria ahí mismo tiene que exhibirla a su nombre sea la gloria de Dios le vengo a hablar a personas que el problema más grande que ellos le tienen miedo le va a revelar el Dios todopoderoso que llevan por dentro la armadura de guerra que tienen por dentro a su nombre es necesario de que nosotros comencemos a caminar creyendo y mirando al invisible nosotros no no podemos no podemos retroceder porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo hay momentos que serán fuertes hay momentos que serán dolorosos pero todos esos momentos vamos a sacar la parte favorable la parte que nos conviene la parte que nos interesa la parte que en realidad no va a hacer a nosotros crecer tanto secular como en el mundo espiritual me llama la atención también de que el libro de los jueces habla acerca de Gedeón dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová lo entregó en la mano de Madian y la mano de Madian prevalecía contra el pueblo de Israel por mucho tiempo por muchos años estuvo lo Madianita ahí comiéndose todo lo que el pueblo de Israel sembraba pero un día dice que el pueblo clamó a Dios y Dios le envió un profeta y el profeta encontró a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagal y mientras sacudía el trigo en el lagal le dijo varón esforzado y valiente Jehová está contigo Gedeón dijo pero si Jehová está conmigo ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? y si Jehová está con nosotros ¿por qué no estamos viendo la maravilla que él dijo a nuestros padres así sucesivamente? pero lo que él no sabía era que con esa fuerza era que Dios iba a utilizar para salvar ese pueblo y el ángel le dice tú con esa fuerza tú vas a librar al pueblo y ahí me llama la atención ¿sabe por qué? porque Gedeón tenía alrededor de 32.000 hombres y Dios entendió que eran demasiado para darle la victoria Dios le gusta muchas veces darnos victoria a nosotros con cosas sencillas muchas muchas personas a veces le gusta la multitud para sentirse seguro más Dios es nuestra seguridad y le dice entonces a Gedeón son demasiado esa gente que tú tienes los que andan contigo yo quiero que tú hagas algo yo creo que tú digas que todo el que tenga miedo que se vaya la gente le tiene miedo a los problemas la gente le tiene miedo aleluya al que dirá la gente le tiene miedo al afrontar situaciones y dice que se fueron hermano como alrededor de 22.000 hombres hermano fue una suma grandísima que se fueron y todavía Dios viendo la multitud dice Gedeón todavía son demasiado me imagino Gedeón decaerse al ver que le están quitando los guerreros porque muchas veces nosotros creemos que la cantidad es la que nos va a ayudar es Dios quien nos va a ayudar no es la cantidad no es tanta gente que digan estoy contigo y al final cuando te toca a ti echar para adelante tienes tú que echar para adelante tú y Dios simplemente la Biblia dice que entonces él le dijo llévalo al arroyo llévalo al río y ves el que se bebe el agua como los perros o el que se bebe el agua con la espada en la mano y se la lleva a la boca entonces sácalo aparte dice que del grupo que se llevaban el agua a la boca dice que eran 300 muchas veces nosotros creemos que lo que Dios está quitando no va a hacer falta en la guerra y no serían estorbos Dios sabe lo que hace por eso es que yo te hablo con este tema cuando los problemas solo vienen para revelar quien tú eres cuando los problemas solo vienen a revelar quien tú eres y Dios reveló algo en Gedeón el nombre de Gedeón cuando usted lo busca significa Jerobahal que significa el que derriba a Baal ellos salieron corriendo pero ahora Gedeón se convirtió en un guerrero ¿sabe por qué? porque enfrentó su problema porque enfrentó sus situaciones y yo no sé cuál es el problema que tú estás viviendo yo no sé por lo que tú estás pasando yo no sé si es deuda yo no sé si es que quiere dar un hijo tu esposa no puede dar hijo no sé si hay problema en ti pero yo voy a ahorrar porque yo dije que voy a ahorrar por liberación voy a ahorrar por sanidad voy a ahorrar por milagros financieros y voy a comenzar así que si tus problemas si tus dificultades tú entiendes que querían acabar contigo llegó la hora de que tú le enfrentes porque van a revelar el diseño que Dios ha hecho para contigo Padre eterno Dios de amor Dios de misericordia levanto mis manos y oro por cada uno de los que están ahí que me están escuchando pido por ello Dios que tú abra la ventana de los cielos que tú lo bendiga con todas las bendiciones ricas y abundantes del cielo que seas tú sanando que seas tú pasando tus manos sanadoras por cualquier parte de su área afectada que sea usted Dios mío abriendo esos vientres que estaban Dios mío secos que sea usted Dios mío Padre que pueda Dios mío abrir la matriz de aquellas mujeres y si el hombre que tiene problemas para poder Dios mío eyacular y que eso llegue al lugar indicado para que se forme en el nombre de Jesús que el Padre aleluya ponga la vitamina que necesita tu cuerpo para que ese milagro se active oro a Dios por tu finanza oro a Dios para que esa finanza crezca para que esos proyectos que tienes ahí esos proyectos sean de mucha bendición oro por ti y por tu familia para que se abran la ventana de los cielos para que se expanda tu familia al norte al sur al este al oeste que sea Dios dándole la visa dándole los papeles que necesitan desde ahora y para siempre amén y amén Dios te bendiga Dios te guarde fue para mí más que un placer un honor estar contigo compartir esta palabra de bendición sé que no te va a arrepentir de haber estado con nosotros en estos momentos así que Dios te bendiga Dios te guarde y será hasta una próxima recuerda que si no te has suscrito suscríbete al botón que está ahí debajo y dale a la campanita para que te llegue la notificación de todo lo que hacemos déjame un comentario que yo soy de los que leo los comentarios yo leo los comentarios yo respondo los comentarios así que Dios te me bendiga mucho y Dios te guarde no te va a arrepentir